Vale, voy un poco al grano porque yo soy un poco poeta ahora mismo cenicienta, porque hay que irse pa' casa, etc, etc, ¿vale? Además el poema va un poco... en fin, lo veréis, lo escucharéis. Uno, hoy vuelven todas y cada una de las sombras a proyectarse como gigantes de humo y miedo. Dos, me vuelvo a hacer obligatoriamente pequeño y no termina de salir caliente el agua de la ducha. Tres, repaso los centímetros de la tristeza que me lleva y me trae en los días apagados las canciones de luto en los vagones del metro. Cuatro, tengo solo como arma de lucha el autoconvencimiento de que algo más que mirar puede ser hecho, de que aún hay esperanza. Cinco, detrás está la larga historia de las veces que atribuí crímenes propios a terceras personas. Pero esta vez me miento y acabo por convencerme de que he cambiado de forma. Seis, con todo, en el Ecuador, esa suerte de efecto dominó que hace que un temblor en el centro del mar se transforme en una ola capaz de limpiar toda la costa y el litoral. Una acción mínima se catapulta gigante. Al mismo tiempo que mengua mi poder de maniobra e inmóvil, veo la realidad a través de una pantalla, sin poder mover un dedo. Siete, pero ¿quién soy yo para pedir respeto? Siempre tarde con las disculpas, casi nunca con el suficiente cuidado en las palabras, siempre demasiado pronto para dictar sentencia. Ocho, pero ¿quién soy yo? En trazos grandes, como pregunta retórica, como interrogante. Nueve, como si no llevase semanas intentando quitarme de la boca la palabra culpa y el dolor y la rabia, lo violento, lo irracional. Diez, como alguien incapaz de encontrar palabras en los diccionarios, como para agradecer todo lo que debería a la gente que se lo merece. Diez, como alguien que, aún así, sigue buscando una piel que le sea propia, aunque sin suerte. Diez, se hace la medianoche y ya no quedan horas en el reloj. Vuelve a la casilla de salida. ¡Aplausos! ¡Aprá!